licencia. Le iba a preguntar a usted justamente yo. Sí, ¿qué me quiere preguntar? Si es cierto que en la Argentina hay muchas dudas sobre que se han contagiado 12.000 personas que recibieron la primera dosis. No, no, eso no es así, Antonio. ¿Dónde saca la información? Ah, no, no, espere que me equivoqué. Lo estoy leyendo en Clarín y en la Pfizer. La Pfizer en Israel. Pero bueno, aclareme, le estoy pidiendo que me aclare. No, no, los 12.000 casos son de los que no se van a vacunar. Si no me vacunaron a nadie todavía, si te están llegando a la vacuna... No, 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 le pido perdón. 12.000 personas tras recibir la dosis de la Pfizer en Israel se han contagiado. Ah, bueno, usted sabe que esa noticia también me llegó y están diciendo de que no le están teniendo mucha fe a la primera dosis de la Pfizer. No sé, porque también estaba leyendo otra noticia de la Argentina que dice que Argentina analiza posponer la segunda aplicación de la vacuna. ¿Por qué? No, perdón, es México esto. Es México. Ah, es México. Es México, sí, sí, sí. Si el secretario de Salud, Hugo López Gattel, dijo que va a sancionar al grupo técnico asesor inmunizador de México y que va a dar un intervalo de aplicación a las dosis de la vacuna Pfizer. En México, me equivoco por o no, me equivoco por... Arrancamos mal este año, Pedro, eh. Está mal, todavía no agarró un vión, eh. Bueno, si a esta la noticia, que 20 personas murieron por darse la vacuna. ¿Esa dónde es ahora? Acá no. Ah, Noruega, eso es. Es la Pfizer también. ¿En dónde? En Noruega. En Noruega. ¿Sabes lo que pasa con la Pfizer? Me parece que es complicada la Pfizer, eh. No sé. Yo me... A ver, todo esto que yo le hago, para hacer estas preguntas, o sea, México tiene problemas porque no le entregan la vacuna, por un lado. Por el otro lado, 12.000 personas, en el mejor país del mundo de cómo está vacunando, que es Israel, 12.000 personas que ya fueron vacunadas, se contagiaron. ¿Qué quiere decir? Che, Pfizer no es tan buena, eh. Ojo al piojo, eh. ¿Está? Y tercero, este... Y tercero esto de que en Noruega fallecieron, está bien, era gente mayor de 80 años, pero le aplicaron la Pfizer y 23 personas murieron. Si esto hubiese pasado con la rusa, ni le digo lo que ocurre, es más o menos como si tuviéramos un traspaso de mando en Venezuela, como va a ocurrir hoy en Estados Unidos. Ah, Venezuela que le manda oxígeno a Manaus. No sé si al jugo Manaus, 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 o a la localidad de Manaus. No, desgraciadamente a la localidad de Manaus. Pero para terminar un poco con esto, porque ayer, Pedro, 35 diputados fueron hasta el ministerio para que quienes le explique y le responda todas las preguntas, menos los diputados de la oposición que dicen, no, a mí la vacuna me importa, pero siempre y cuando Ginés venga a la Cámara de Diputados. Si no, nosotros al Ministerio de Salud no vamos. Hacen curso... Usted me hace reír, usted sabe que usted me hace reír a mí. Y por eso aparecí de nuevo.